A ver, ¿sabes qué me vas a hacer tú, eh? ¿Dónde es triste y no? A ver, ¿sabes qué me vas a hacer tú, eh? A ver, ¿sabes qué me vas a hacer tú, eh? A ver, ¿sabes qué me vas a hacer tú, eh? A ver, ¿sabes qué me vas a hacer tú, eh? A ver, ¿sabes qué me vas a hacer tú, eh? A ver, ¿sabes qué me vas a hacer tú, eh? A ver, ¿sabes qué me vas a hacer tú, eh? A ver, ¿sabes qué me vas a hacer tú, eh? A ver, ¿sabes qué me vas a hacer tú, eh? A ver, ¿sabes? A ver, ¿sabes? A ver, ¿sabes qué me vas a hacer tú, eh?